¿A quién damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto? Carolina, buenos días. Hola, hola, muy buenos días, Alejandra. Qué gusto saludarte, Carolina, y más porque tenemos un tema importante que queremos tratar contigo, que es la sobrepoblación canina en nuestro estado. Bueno, pues el excedente que se ve en las calles de perros y gatos, a eso se le denomina sobrepoblación. Es decir, hay más animales de los que se pueden tener en los hogares disponibles. Y bueno, en todo nuestro país y en muchos países del mundo, esta es una problemática generalizada. Hay muchos animales que están en situación de calle, se estima que alrededor del 70% están en la calle, y esto pues obedece a la falta de políticas públicas que ha prevalecido en muchos de estos países. Es importante saber que la raíz del problema pues es la reproducción indiscriminada de los animales. ¿Y eso se debe a la poca esterilización que hemos llevado los honorenses con nuestros animalitos? Pues básicamente creo que se ha tardado en llegar aquí la cultura de la esterilización, porque al final de cuentas pues es eso, es algo que se permea a la sociedad, la conciencia de saber que los animales no necesitan reproducirse. Por ejemplo, en países como Argentina ya hace más de 20 años que tienen en algunas de sus provincias control poblacional, es decir, ya la tasa de reproducción de los animales se ha logrado estabilizar, de tal manera pues que no haya este excedente en las calles. Claro. Creo que sería difícil contabilizar, Carolina, pero ¿se tiene un estimado de cuántos animalitos son los que deberíamos tener para no tener esta sobrepoblación? Bueno, ahorita se estima, por ejemplo, que alrededor de 300 mil animales solo en Hermosillo están en situación de calle. Pero aquí lo importante es lograr eso que comentaba hace un momento, que es el control poblacional para evitar que más animales se sigan reproduciendo y que sigan estando en las calles. Pues no hay un número así determinado de cuántos animales deberíamos de tener, pero lo ideal es que todos los animales que están en la calle pues tuvieran un hogar. Sabemos que no hay hogares disponibles para todos y que muchos de ellos pues van a seguir y van a permanecer en la calle. Por eso es importante que estemos siempre promoviendo la esterilización, pero pues también a la par la adopción comunitaria. Es decir, que estos animales que están en la calle ahora mismo sean cuidados por la misma comunidad. En nuestro caso, en el estado, estamos brindando los servicios para que los animales que están en la calle pues estén sanos, desparasitados, vacunados y sobre todo pues esterilizados. Claro que sí. Para tener este control animal, ¿se necesita seguir una serie de pasos que todos deberíamos de conocer? Es correcto. El control de población o los problemas de control poblacional de perros y gatos específicamente, pues tienen ciertas características. Entre ellas pues tienen que ser sistemáticos, masivos, gratuitos, tienen que ser tempranos, es decir, se tienen que esterilizar a los animales antes del primer celo, tienen que ser incluyentes, es decir, animales de todos los tipos, con dueños, sin dueño, perros, gatos, hembras, machos, de todo. Y es importante que este servicio pues también sea acercado a la comunidad. Por ejemplo, ahora mismo estamos por empezar una campaña acá en San Pedro del Saucito. Pero sí es importante que este tipo de programas lo operen los municipios en lo particular, obviamente de la mano del estado y tiene que ser permanente. Eso es yo creo que lo más fundamental, que tiene que ser sostenido en el tiempo y no debe de parar de esterilizarse todos los días del año. Claro. Ahorita que nos hablabas de la adopción comunitaria, en Sonora no tenemos esa cultura, ¿verdad? ¿Todavía o es muy poco? Todavía no. Es algo que apenas está permeando, pero te comento ahorita, por ejemplo, como en países de tercer mundo, igual que México, como Argentina, o como Colombia, o como Chile, ya la adopción comunitaria es algo que la sociedad conoce y poco a poco va aceptando y asimilando, porque ya ve a los animales como parte de la comunidad y no como una molestia a la comunidad. En Chile, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda, ahí hay incluso hasta casitas instaladas para que los perros puedan vivir. Y esto se puede traducir como un grado muy alto de empatía de la ciudadanía hacia los animales que están en situación de calle, porque lejos de ser una molestia, la comunidad los cuida, se hace cargo y los vigila constantemente, sobre todo, como te comentaba, con el tema de la reproducción, para que no se estén reproduciendo y el Estado es quien provee estos servicios. Claro. Creo que sería muy bonito soñar que en un momento nosotros también lleguemos a ese punto de solidarizarnos con nuestros animalitos. Ojalá que sí. Yo pienso que es algo que poco a poco se va a ir permeando en nuestra sociedad, pero sí tenemos que mantener una mente abierta a eso, de saber que este espacio y este tiempo no es únicamente nuestro, sino que tenemos que compartirlo con otras especies. Y en el caso de las ciudades, especialmente con perros y gatos, que son las especies domesticadas desde hace tiempo y que desafortunadamente por la mano del hombre, pues venimos a trastocarles la existencia, de tal manera que ahorita ellos ya no regulan su reproducción. No. Carolina, yo sé que llegar a este control poblacional le quiere de muchos pasos, pero como ciudadanía, yo como persona, ¿qué puedo ir haciendo? Mira, ahorita nosotros desde el Estado estamos haciendo el llamado para que la gente atienda las campañas de esterilización y hemos tenido muchísimo éxito porque hay ciudadanos que están acercando animales de la calle y eso es lo que estamos buscando. Nuestras campañas, nuestras jornadas, no están restringidas para perros con dueño, sino son para todo tipo de animales, perros con dueño, perros sin dueño, perros semidomiciliados. Y aquí lo importante es la suma de la sociedad y los esfuerzos de la sociedad a los esfuerzos que está haciendo el Estado o el municipio. En este caso les estamos pidiendo a la gente que si ven animales en su colonia, que si saben de algún animalito callejero, pues que lo acerquen a las campañas, siempre y cuando cumplan los requisitos de esterilización, pero es importante que la sociedad se accione. Si ya el gobierno está brindando los servicios porque históricamente eso no sucedía y ahora esa historia pues ha cambiado, el Estado se está sumando a estas acciones, pues ya le toca también a la sociedad sumarse. Claro, creo que es un buen ejercicio que deberíamos de aprovechar todos, sobre todo con esos animalitos, Carolina, que nos mencionas, que están en nuestra colonia, que muchas veces nosotros nos acercamos a darles croquetas y ahí viven, no tienen un hogar como tal, pero son parte de la comunidad. Es correcto, sí, es importante que también la gente muestre un poco de humanidad hacia los animales callejeros, eso es fundamental también, es parte de la empatía que tenemos que desarrollar y bueno, cuidarlos, porque al final de cuentas son un sector vulnerable de nuestra sociedad, nuestra sociedad y que nosotros pues como seres racionales, pensantes y demás, pues estamos a su cargo. Claro. Ahorita el ejercicio que van a tener en San Pedro es este de esterilización. Es correcto, es una jornada de esterilización, es una jornada pequeña, pero bueno, ya tenemos tiempo aquí visitando la comunidad y bueno, próximamente vamos a estar en la mesa del CERI y ya para agosto regresar a Hermosillo con las jornadas. Muy bien, Carolina, pues te agradecemos mucho por tu tiempo y a seguir trabajando en este control poblacional para que nuestros animalitos tengan una vida digna. Gracias, un abrazo. Gracias, buen día, Carolina. Gracias.